Eso de dibujar es una buena manera de escapar. ¿No tienes dibujos de esos años? No guardo nada de esos años. ¡Qué sorpresa! Confiaba en ti. Yo te conté lo que me hizo. ¿Por qué no hiciste nada? ¿Estás buscando respuestas en el lugar equivocado? Solo estoy buscando ayuda. He estado pensando que, como él, tú también tuviste la culpa.